Hola, 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 a ver, tengo un trabajo para hacer hoy sábado y quiero leerle la carta primero, las cartas, el tarot, la baraja, lo que quieran llamarle a ustedes y lo que la gente les diga a ustedes. A ver, anda, me has presentado el caso de tu hermano, un caso de maltrato, de malos tratos, de pagarle y deberle, de deberle en vez de pagarle completo. Vamos a ver si el trabajo que vamos a hacer nos va a dar resultado. Que así sea, de mi mano izquierda, eso dirá, eso será, eso será. Ahora, manos a la obra, manos a la obra. A ver, déjate sentir, déjate sentir, arresto contigo, arresto contigo, arresto contigo, arresto contigo, arresto contigo. Bonita energía tienes, niño, no seas tan dulce, a veces hay que contestar de buenas maneras, pero contestar, no quedarnos callados, no quedarnos callados. Madre mía, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Este contigo, R, este contigo, R. R es la inicial del nombre. Estoy llamándolo. Este contigo, R, este contigo, R, este contigo, R, este contigo, este contigo. Este contigo, este contigo, ay, ay, ay. aquí están las dos más sí, incluso pago va a haber pago sí, incluso va a haber pago sí, incluso va a haber pago sí, incluso va a haber pago mira, aquí hay un hombre muy distante pero hay un hombre que va a hacer el pago un hombre y una mujer que van a hacer el pago que sale una mujer también pero vienen con dinero hacia él vienen con dinero hacia él bendiciones señor que así sea, que así sea, que así sea señor, que así sea porque es tiernito, es un niño por favor, por favor a ver, no se vayan a acostumbrar a que yo les lea la carta lo hago porque me nace pero pero viene solución de problema viene dinero y carta de celebración se acerca una fecha importante también que son las navidades que son las navidades pero viene cambio viene cambio viene cambio a favor de ese chico yo lo que quiero es encontrar cuál va a ser el chico para estas cartas cuál va a ser el chico para estas cartas taca 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 tan señores, señoras por favor por favor viene dinero viene dinero para él señores, señoras cuando uno va a pagar algún trabajo cuando uno va a pagar algún trabajo que le enseñen el trabajo cuando uno va a pagar una lectura que le enseñen las cartas no quieren ver la cara horrorosa de muchos incluyendo la mía y tanta fachada pintada en la gente hay que ponernos más fuertes carta de trabajo problemas, tristezas, penas pero está rodeado de celebración va a ser el hombre de oro va a ser el hombre de oro está rodeado de un hombre y una mujer mayor está rodeado de un hombre y una mujer mayor obviamente que él es el chico de oro voy a buscar dónde está el chico de oro pedir que nos enseñen las cartas acostumbrado estamos pagando no nos están regalando y muchas veces quienes aparecen en Instagram Twitter ay no Instagram Instagram TikTok muchas veces nos están tomando el pelo el pelo y si yo te digo abre la puerta abres la puerta si no abres la puerta amigo, amiga, amiga las cosas te saldrán al revés al revés o sea que si yo si me vas a preguntar qué tienes que hacer y yo te digo abre la puerta o haces tú haz lo otro háganlo porque si no no sale lo que yo les estoy diciendo me están haciendo trabajar por gusto lo peor de todo que ustedes están pagando vamos a ver cuál es el destino de este niño que está mirando hacia la izquierda hacia la izquierda lo vamos a levantar nunca de costado nunca de costado nunca de boca abajo nunca de cabeza y siempre de pie siempre de pie siempre de pie siempre de pie estás mirando hacia la izquierda que te viene para ti la solución de un problema grande viene dinero viene dinero estás mirando pena y tristeza junto a una mujer o por una mujer mayor hay un hombre también dentro de tu entorno cercano y tienes carta de celebración tienes carta de celebración hay un hombre mayor encima tuyo no hay un hermano más hay uno dos no sé si son tres hermanos pero hay una persona que ya es mayor una mujer que es mayor ambos con diferentes historias todos con diferentes historias pero con una solución de problema detrás tuyo el problema que estás arrastrando tiene solución me interesa más tú me interesa más tú mira pronto yo no sé si tienes pareja novia enamorada pero pronto tendrás una enamorada que conocerá tu casa o está en tu casa te sale la casa las lágrimas cesarán en esa casa alguien vendrá a esa casa algún familiar que se fue volverán está rodeado de mucha gente y no me salen muchos problemas no hay odio no hay daño no hay traición por lo cual hay mucha gente que nos suele gritar pero a nosotros que nos importa nos resbale nos resbale todo mira rey yo espero que la suerte te acompañe y estés lleno de salud salud tienes de momento aquí y te salen estas cartas en tu futuro yo te deseo todo lo mejor todo lo mejor tengo hijos casi de tu edad y yo como padre también me desespero cuando me dicen quiero trabajar quiero trabajar yo le digo de qué pero si estás estudiando esto para qué vas a trabajar de esto y la necesidad les llama les llama mucho 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 a la gente joven y la necesidad pues quién no tiene necesidades mil bendiciones para ti déjame regalarte déjame regalarte de este abanico de cartas dibujadas donde no vale lo que dice si no es la interpretación que es así que aquí hay una mira no me voy a meter ya con los tarotistas me van a hacer un mal de ojo y no estoy para esas cosas voy a hacer tu trabajo con muchas ganas te voy a regalar de momento dos cartas mira ten paciencia rey que te llegará el dinero ten paciencia rey que te llegará el dinero estás atravesando con un problema de traiciones de odio de malos tratos voy a meter una aquí en el centro cambiará todo rey cambiará todo será más transparente nosotros los latinos estamos como bendecidos protegidos por astros porque nuestra cultura es ancestral y astrológicamente también creemos mucho entonces mira hay sol y estrellas para ti alumbrándote en el día y en la noche estarás iluminado agua transparente para ti rey la estrella te ilumina ir carta de oro espera que pronto te llegará y aquí se quedarán todas estas traiciones y esos malos tratos Dios te bendiga muchísimas gracias ya saben que mis lecturas de tarot privado donde estamos escuchándonos tú y yo y hablándonos e interactuando porque la idea es interactuar cuestan 50 euros media hora por lo general son tres preguntas yo regalo una tirada de estas pero me extiendo demasiado y hablo demasiado y doy mucha explicación de cartas que yo sé que a ustedes les gusta mi teléfono es el más 34640302323 más 34640302323 solo por whatsapp no me llamen porque no contesto llamadas bendiciones y suerte suerte rey